Como es habitual, los días martes recibimos, ya sea de forma, digamos, remota, o sea a distancia o bien presencialmente, desde el estudio de la radio a la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Hoy la tenemos presente, nos vemos todos los gustos aquí, todos, todos los gustos. Así que el buen día, mapas para la vida, la recibe a Virginia Gawel, que es la mentora de este espacio de los días martes, precisamente a esta hora. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Bien, estoy bien. Estoy aquí y eso me hace feliz. Aquí ya se van sumando al fogoncito, se ve que algunos ya registraron que estamos transmitiendo todos los martes. En lo que está mi posibilidad, vengo al estudio y es más lindo, te veo a vos y nos vemos por acá. Así que, bien, bien. Yo pienso ir a, si me lo permitís, a saludar a los que están en este momento en Instagram. Por favor, sí. Te veo un ratito. Te paso, vos, si querés anunciar la temática. ¿Cómo no? Y en diferido también, los que están ahora y se van sumando, y en diferido son unos cuantos miles. Así que, Rosita tiene que estar acá. Te dejan saludos y cariños. El tema no parece no coincidir con... Buen día. Buen día. El tema parece no coincidir con las sonrisas, pero a la vez las sonrisas son necesarias. Esta calidez, esta amorosidad no es una postura, una manera de, bueno, sonriamos. Es que ustedes están allí y nosotras estamos aquí y tenemos afecto hacia este espacio que generamos con tantos años ya, vamos, para el sexto. Así que un montón hemos hablado. Y hoy, siempre, para los que vengan por primera vez, tomamos en esta columna una pregunta. Y la pregunta se desarrolla. Sin embargo, hoy tomo yo un tema, con el permiso de Rosita y con el permiso de ustedes. Si bien me posiciono en la situación de Argentina, creo que hablar de confusión e incertidumbre, levante la mano si a alguien no le sirve, a veces para uno mismo, a veces para alguien que está sufriendo esa incertidumbre. Argentina, para los del futuro les cuento, Argentina está debatiendo en este tiempo la elección de un nuevo presidente, pero no voy a hablar de política porque no sé nada de político, sé muy poco, trato de instruirme, pero no es algo de lo que puedo hablar. Sí quisiera hablar de qué nos pasa desde la psicología transpersonal, qué nos pasa en este momento. Y cómo tratar de llegar a atravesar lo que sea que toque, lo que sea que elijamos, qué es lo mejor, qué se sabe desde la psicología, que sirva más al individuo y a la comunidad. Curiosamente, lo que sirve al individuo es lo mismo que sirve para la comunidad. O sea que hay estudios acerca de situaciones como esta y hay cosas que hoy se saben y que podemos tener en cuenta. Básicamente, el cultivo de una fortaleza que está dentro nuestro, que a veces creemos que no, creemos que no sobrepasa la situación. Estaba viendo, Rosita, que los países de la región, en América, estamos entre los más estresados, los más quemados, se dice, burnout. O sea que la OMS dice esto y en Argentina, primeros, en este momento. O sea, con la enorme inflación, la desazón, el no saber qué elegir. Para muchas personas también, el estar con seres queridos que están fanatizados con una posición, no poder conversar, querer informarse pero no saber dónde. Todo esto nos pasa. Pero eso que nos pasa, nos puede pasar en un vínculo individual también. En nuestra pareja, en nuestra familia de origen o en la familia que constituimos, en nuestro lugar de trabajo, que es una situación de tremenda presión, presión, presión. Lo que nos quema no es la tarea para hacer, aunque tengamos mucha tarea para hacer. Lo que nos quema es trabajar bajo amenaza, bajo miedo, bajo presión. Y eso va quemando, ¿qué? El sistema nervioso. El sistema nervioso termina quemándose como un aparato. No tolera tanta tensión como se quema cuando tenemos un corte de energía eléctrica y de pronto viene de golpe y viene en una intensidad mayor a la que superan los aparatos, se queman. Nosotros también somos seres eléctricos. Podemos pensar y sentir y hacer porque tenemos neuronas que fusionan con electricidad que generan nuestro propio cuerpo. Entonces eso se quema. Y no es una cosa menor. Hay que tener mucho cuidado de sí para no entrar en esa situación. Así que bueno, vamos por allí, por todo esto, Rosita. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Quiero decirle una sola cosita, no sé si, espero que me escuchen. En estos días, o en estos tiempos, ¿no? Se está como poniendo mucho en telar de juicio la veracidad de la historia que conocemos o la que nos dan a conocer, ¿no es cierto?, a través de diferentes bibliografías, autores. Y yo pensaba esto, ¿no? Cómo uno se posiciona enfrente a esa situación de la historia que creemos, de la que nosotros venimos, o sea, lo que está atrás nuestro. Cómo ponernos, cómo enfrentar eso. Sí, sí. Porque vos hablaste justamente de fortaleza recién. Sí. Por eso te lo decía, cómo hacemos nosotros para, a pesar de que podemos o no estar de acuerdo con datos históricos, no sé si hacer un análisis o no hacerlo, y posicionarnos en este presente y lo que nos depara. Claro. En principio, pareciera ser que, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. A veces la historia la escriben los que pierden y hay otra historia. Me parece que el llamado o la invitación, si se quiere, es a despertarnos, porque el sistema de información es tan confuso y van, en vez de decir, hacemos esto, hicimos lo otro, vamos a hacer tal cosa. Y a partir de ahí elegimos lo que hay es un sistema de confusión, de cómo confusionar a la persona, cómo confundir a la persona, cómo hacer que no pueda ni siquiera enhebrar las palabras, encontrar lo que quiere decir, se canse mentalmente. Y esto se llama, Rosita, alguna vez lo hemos mencionado, si te pasa en un vínculo íntimo, como suele ser el vínculo de pareja, lo más abundante, pero alguna vez hablaremos de lo contrario, es el hombre con características psicopáticas y la violencia de género hacia la mujer, pero un día hablaremos acerca de que también puede ser al revés y de eso se habla poco. Pero bueno, la figura es cuando alguien con características de personalidad manipuladora te perturba, hay un momento en que no importa que golpee, no importa si me va a matar, no puedo pensar más, no puedo decidir más, no puedo ir a buscar ayuda, no puedo. Es decir, en lo íntimo y en lo colectivo se genera una situación de impotencia y un cansancio tal que lleva a la resignación. ¿Qué significa resignación? Se resigna la cosa en donde había un signo más que es yo puedo, se produce un signo menos que es no sé, no puedo, no entiendo, no entiendo, porque él no vino a casa a dormir, pero resulta que yo soy una loca que lo persigue para saber qué estuvo haciendo en la noche y la verdad que a lo mejor tiene razón que estuvo trabajando toda la noche. O sea que se pierde el criterio de realidad y eso produce mucha perturbación. Hay un momento en que nos sentimos que estamos más locos que nadie, más confundidos que nadie. Hay un grado mayor de confusión que es el que cree tener la cosa clara porque está fanatizado y hay veces que sucede que quien no está fanatizado ve que no cierra eso, pero no puede dialogar con el otro porque el fanatismo significa tomo un sesgo y voy a desechar cualquier información que niegue esto que yo quiero ver porque, ¿sabés qué? No aguanto saber más. Prefiero equivocarme, prefiero casarme con mi asesino, no sé, pero es bueno, de noche me tapas y tengo frío y me tomo de pequeñas cositas. Entonces, lo que hace falta ahora es despertar y tomar la propia vida en nuestras manos. ¿Qué significa eso? Lo que decís, Rosita, hay muchas fuentes de información perturbadoras y pareciera ser que es un momento en que sucede esto que acabo de escribir en un hogar. Pareciera ser que el asunto es confundir y que la persona, en vez de decir claramente qué de bueno va a brindar y que eso se constante con los hechos porque si no también estamos locos. Lo que hace es envolver, envolver con imágenes y tratar de, como sucedió antes de este momento y en otros momentos también, de ensuciar al otro, de ensuciar al otro. Entonces, genera la falsa ilusión, en el caso de lo íntimo, que me voy a quedar en casa tranquila para que él no se ponga mal, voy a cocinar mejor porque tiene razón, estaba muy salado. O sea, tiene, bueno, me achico y voy a caber en esta macetita. Y la verdad es que lo que necesitamos en un momento así es ser profundamente adultos, hacernos cargo de nuestra pertenencia y de nuestra vida individual, nuestra supervivencia. Por supervivencia, tratar de encontrar las fuentes de investigación. Porque sucede, Rosita, creo que el otro día hablábamos de esto, ¿no? Si yo voy tomando, si yo me pongo a estudiar acerca de las plantas de interior, lo que hace YouTube o cualquier red es sugerirme espacios, canales que hablen de las plantas de interior. Entonces, bueno, el algoritmo me manda esa información. Si yo busco información negativa sobre una tendencia, lo único que voy a tener es información negativa sobre esa tendencia. Y lo mismo del opuesto. Y yo, que no estoy en ninguna tendencia, yo quiero saber todo. He estado en otra edad, pero ya no tengo edad para eso. Donde creía que la salvación mía era estar sin información. No leía diario, no escuchaba radio, no tenía televisión. No existía internet. Y eso no puede hacerse. Porque uno tiene una responsabilidad ante el colectivo que comparte. Inclusive si viven en el exterior, les pido que voten. Infórmense. Pero, ¿sabés qué, Rosita? Y con esto, Redondo, yo te pido ayuda. Hoy se sabe que cuando hay una situación como esta, que tiene sus catástrofes, no es la única en el mundo, ni mucho menos. Hemos hablado hace poco de las guerras que hay y demás. Pero cuando hay emergencias colectivas, la persona que sale más fácilmente adelante es la que toma acción en la situación. Toma acciones, me voy a informar. Toma acciones que no me quedo paralizada. Toma acciones, me yergo. Y esto que voy a decir no es una poca cosa para mí. Que es, por favor, no estén vencidos. Porque de hecho, hasta se dice estar vencidos, ¿no? Con la espalda vencida, que es a lo que nos invita el celular. Y esto produce depresión y acentúa la sensación de, me da igual. Así estamos cuando estamos tristes, cuando estamos después de llorar o llorando. Espalda erguida, pecho hacia adelante, cuello erguido, como si nos tiraran desde aquí. Y cuatro palabras que es, sobre mí, decido yo. Pero para poder decidir, yo me voy a salir de cualquier fanatismo. Voy a explorar la facción opuesta. Mira, quiero tener toda la información. Pero Virginia me confunde. Busca toda la información, la de ambas versiones de la realidad. Porque tu inconsciente va, el inconsciente sabe que es mentira. Que es mentira y que es verdad. Inclusive cuando nos la queremos vender a nosotros mismos que no, pero esto es así. Porque tal gobierno, porque tal otro, porque esto no es verdad y los números. Adentro sabemos, porque como hemos dicho otras veces. Entonces, cuando nos enteramos de una mentira, sabemos que siempre lo supimos. Que siempre la sospechábamos que era mentira. Entonces, yo quiero la verdad. Y quiero para tenerla, leerlo todo, escucharlo todo, aún en mis ratos de descanso. Porque estamos en una emergencia. Y les pido a todos que, si pueden, consideren esa opción. Porque en este caso, en cualquier caso, no intervenir es el anticipo de la depresión. No intervenir es que la culpa la tienen los demás. Mira, si votan siempre lo mismo. No intervenir es que en el fondo yo sé que yo podría a lo mejor haber hecho una diferencia. Yo y todos los que pensábamos diferente. Entonces, en general es más, aún en un hundimiento de un barco, es mejor la recuperación del trauma en la persona que ha intervenido. Auxiliando a otros, dando protección a los más vulnerables. Y viendo si consigue salvar su vida. Entonces, en este caso, no es abstenerse ni voto en blanco, ni decir, ah, es feriado, nos vamos al campo. No, si son, es toda una porquería, la política. Pero te va a matar o permitir vivir. O sea, las consecuencias de no participar es que la decisión sobre mi vida la está tomando otra persona. Y yo he votado en blanco cuando era muy jovencita. Pero ahora tengo la edad que tengo y no puedo hacer más esas cosas. ¿Rosita? Digamos que uno precisa en este momento un pueblo maduro. Y eso depende de la individualidad de cada uno. Y la responsabilidad que tenemos, no solamente sobre nuestra persona y nuestras decisiones. Sino también que nuestras decisiones tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que vendrá. Porque si bien tenemos una vida, ponele, entre comillas, hecha. Y podríamos decir, bueno, ¿qué me importa? Mentira. Porque el presente nos involucra y nos pide y nos exige que nos hagamos responsables incluso del porvenir. Porque hay mucha gente, muchas generaciones que todavía van a pasar por este planeta que necesitan de nuestra responsabilidad. Totalmente. Y creo que por ahí pasa, ¿no es cierto?, esta vida del hombre social. Porque el hombre no vive aislado. Necesita sociabilizarse. Sí, sí, y recordemos que la palabra responsabilidad es responder ante lo que está sucediendo. Entonces, respondo ante eso y veo qué decisión tomar. En la psicología budista se dice que la libertad es tomar la opción disponible atento a consecuencias. Eso es la libertad. No están todas las opciones y en este caso no se puede elegir, se puede optar, que es diferente. A lo mejor alguien no elegiría ninguno de los dos. Pero hace falta tomar una opción de lo que puede ser la figura de una mujer que está sometida a una situación peligrosa. La opción es hablar con las personas que yo evito porque me dicen algo distinto de lo que yo digo de él. Porque él sí, es cierto, tiró el plato contra la pared y manchó todo y me hizo mal en la cara. Pero vino muy cansado de trabajar y tuvo una infancia tan terrible. O sea, uno justifica toda la mugre del otro. Entonces, necesitamos no fanáticos. En todo caso, fanáticos de la libertad propia y de los demás. Atento a consecuencias es que yo imagino que posiblemente el año que viene el otro voy a estar viva. Inclusive mis seres queridos mayores que yo. Entonces, ese atento a consecuencias exige eso, mucha responsabilidad. Y en relación a esto, Rosita, pensaba, hoy en día, les cuento, se sabe con certeza, se están investigando los mecanismos de por qué. Que hay una conciencia colectiva, un inconsciente colectivo, si quieren. Se ha estudiado desde la biología. Hay un pájaro que a lo mejor lo han visto en YouTube. Se llama estornino. Las bandas de estornino son miles de miles y forman una nube que se mueve en el cielo, así, grácilmente. Y no hay ningún estornino que se salga y diga, pero no era para la derecha. No, hay una mente única. Una mente única. Cuando se ve a la abeja trabajando, yo las he visto en la naturaleza. Todas trabajan construyendo un panal. ¿Y saben cómo? Elige el lugar, seguramente la más sabia. Y hasta que todos puedan poner el propóleo y la cera para constituir el panal. Hay un conjunto de abejas con forma de panal que vuelan en el lugar. Vuelan en el lugar para dar forma a eso que va a venir, que es el panal. A eso que va a venir, que es el panal. Entonces, lo que hace falta es que uno sepa que está haciendo esto en su panal, cuidando la forma que después va a tomar. Votar no es el último acto. Hay un acto que es muy importante, que es colaborar con los resultados y protestar. Y buscar maneras inteligentes de protestar. Protestar significa que uno, en un caso individual, tome acciones, advierta a otros, denuncie, se ponga a salvo, litigue. Y en el caso de nosotros, hace falta tener presencia y decir, yo no quiero esto para mí, no quiero esto para mí. No quiero ahora, no lo quiero después, no lo quiero. En lo personal, perdonen la autorreferencia, pero soy el caso más difícil que me tocó como psicóloga. Estuve en tiempos de dictadura, cumplí 62 años, hace poquito. Estuve en tiempos de dictadura, sé lo que costó la democracia. Mis compañeros de escuela de mi generación fueron a Malvinas, llegaron locos, se suicidaron algunos, otros quedaron muy mal y otros pudieron salir adelante. Conseguir la posibilidad de votar, aún en medio de esta manipulación y confusión, es una bendición que no podemos desperdiciar, ninguno de nosotros. Entonces, Brother David, el monje benedictino de 97, que pasó la guerra en Austria y que, bueno, Argentina lo recibe frecuentemente, él dice que lo principal en la vida es la gratitud, que eso es lo que nos hace felices. Y la pregunta siempre surge en los grupos, y cuando la cosa es desgraciada, ¿qué voy a agradecer? Cuando la cosa es desgraciada, agradezco la posibilidad de protestar. Entonces, protesto, hay un grupo de jóvenes, no sé muy bien esta información, Rosita, que han generado una aplicación, sí, vos que sos fiscal de mesa. Sí, aplicación. Bueno, Rosita resigna que en cada votación, no perteneciendo a ningún partido, específicamente en forma fanática, seguro, resigna su día para estar como fiscal de mesa. Entonces, hay una aplicación para fotografiar la información de los fiscales de mesa y que eso llegue a una base de datos. O sea, qué cosa que esos jóvenes dijeron, bueno, no vamos a tolerar el fraude. Entonces, sale lo que salga, vamos a saber qué salió. Pero, si lo pueden diseñar unos pocos chicos, ¿cómo no lo van a poder diseñar algo más grande, como es el Estado? Pero no existe, bueno, listo. Eso, esos chicos, cuando tengan la edad mía, van a poder contar, yo hice eso. En lo personal, yo puedo decir que, sin pertenecer a ninguna facción, participé del movimiento pacifista y no violento argentino, que duró muy poco, yo tenía 19 años, pero ahí estaba yo, pidiendo libertad. Pidiendo votar, pidiendo democracia. Entonces, yo era muy chiquita, pero ya veía que valía la vida estar ahí y se corría riesgo. ¿Cómo hoy voy a decir, ah, no lo tomo? ¿Cómo no voy a responder ante la situación? Yo quiero, para mi comunidad y para mi propia vida, seguir con la conciencia tranquila de que participé, que me informé, que traté de buscar modos alternativos, como es TikTok, como es Instagram, porque ahí hay fragmentos de la Cámara del Senado, por ejemplo, que ahí no es que nos habla un candidato hablando de su campaña. Veamos los hechos, veamos lo que pasó, veamos qué fue lo que pasó y qué no nos contaron, para poder decidir de un modo lúcido y eso nos va a traer tranquilidad de conciencia. Rosita, creo que tenemos que recordar también que nuestros ancestros vivieron situaciones como esta y peores. Y que la antorcha de querer la libertad, aunque sea cruzando el océano, y aquí quería redondear con algo, cruzaron, mis abuelos eran inmigrantes polacos, mi papá era un niño inmigrante polaco de nueve años. Entonces tomaron coraje para adentro en la desinformación, qué es lo que hay que hacer, qué tengo que hacer, y se salvaron de la Segunda Guerra Mundial, llegando a este próspero país, pobre país hoy, pobre y lastimoso país hoy. Entonces, hay una cosa que se llama indefensión aprendida. La ratita del laboratorio, pobrecita, en una jaula con una chapa dividida en dos, blanca, negra, agua, agua, comida, comida. Cuando está en la blanca, se le da una descarga eléctrica, va a la negra, empieza a comer tranquila, a serenarse, se le da una descarga eléctrica, salta a la blanca, y así, de la blanca a la negra. Y hay un momento en donde la ratita se queda ahí, no le importan las descargas eléctricas. Por favor, iba a lo de la postura, espalda erguida y el pecho sensible, fuerte, esto es fortaleza. Si tenemos que hacer una estatua de la fortaleza, no la vamos a hacer así con un celular, la vamos a hacer así. Y cuando se marcha, se marcha así, para pedir libertad o lo que fuera que uno pida en cualquier lugar del mundo, se marcha erguido, llevando su pancarta, lo que fuera. Hay una imagen de Brother David protestando por la guerra del Golfo, donde está, él ya mayor en esa época, en una silla, en una plaza de Europa, con un paraguas, todo de colores y su cartel, no a la guerra del Golfo. Y con su ropa de monje benedictino. Él era una marcha de protesta, él solito. Hoy podemos marchar a través de esto y sobre todo eso, salir del fanatismo y poder decir la verdad que estaba equivocado o la verdad que esto es cierto y que lo de adentro y conversar sin pelear con mis amigos, si eso es posible, con mi familia, que nos lleve a hacer una decisión correcta. Rosita. Y la verdad que todo esto que decís, Virginia, es para pensar, porque por lo general nosotros hablamos de temas que tienen que ver con la individualidad de cada uno, pero en este caso es con nuestra individualidad y la relación que tenemos con el resto. O sea, no creer que nosotros vamos a decidir por nosotros mismos. No. O sea, lo decidimos por nosotros mismos y por los demás también. Pero no dejemos en manos de los demás que ellos decidan por nosotros. Creo que por ahí pasa la cuestión. Y es verdad que uno tiene que participar. Vos dijiste algo muy cierto. Nuestros ancestros, o muchos de nuestros ancestros, han venido escapando de una guerra y la pasaron mal y vinieron acá porque creían que aquí iban a encontrar algo distinto, trabajo, vivir de su trabajo, porque ellos venían con esa intención. Y ahora, en este preciso momento, nosotros como nación necesitamos vivir de nuestro trabajo. Exactamente. No hay alternativas. Exactamente. Esta postura es una postura de dignidad. Entonces uno, creo que todos sabemos qué es digno y qué no para nosotros. ¿Qué trato podemos tolerar o aceptar como digno? Hay un punto donde no. En la vida personal, íntima, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro barrio, nuestra pareja, nuestros hijos. Esto no. A mí no me hables así. O sea que eso como se dice así, a mí no me hables así. No. Perdón. Estoy haciendo Instagram para los que escuchen el audio por Spotify. Espalda erguida. Pecho hacia el frente. De hecho se dice afrontar las dificultades, es ver de frente. Ver de frente. Y la verdad que lo que yo quisiera es no saber nada, Rosita. Recién hacía un... Me hicieron una entrevista por otra radio. Me fui a otra radio, no te pongas mal. No, Rosita, no haces eso. No, no hay problema. Y el que me entrevistó decía que sus oyentes comparaban esta situación con la de la pandemia. O sea, confusión total. ¿Hay grafeno? ¿No hay grafeno? ¿Lumbre uno? ¿Cinco dosis? ¿Dos dosis? ¿Ninguna dosis? ¿Qué? ¿Se muere el género? ¿No es un muere el género? ¿Es apropiado poner en tu cara a la persona? ¿O la mata? Nada. ¿Y qué es lo que hace uno? Queda perplejo porque no sabe... Porque no está viendo información. Si en este momento me dijeras, Rosita, ¿qué quiero yo? Como cuando estuve soplando las velitas de cumpleaños, que también incluía algo parecido a esto que voy a decir. ¿Qué quiero yo? Voy a decir algo imposible. ¿Puedo? ¿O improbable que suceda? Pronto va a haber un debate. En tu vida personal a lo mejor hay una conversación familiar, de pareja. Yo quisiera que sucediese algo maravilloso de índole superior, si querés, en la que cada persona que debata, en estos dos señores que van a debatir, no corra riesgo de que el otro diga ninguna mancha. Es decir, me equivoqué en esto, yo produje esto, mi partido produjo lo otro, o esta idea que presenté al principio es muy mala, pido disculpas, perturbé a las personas, no pienso hacer eso, y ser honestos, ser honestos, honestos, y no habría ningún problema. Y en vez del debate de tirarse el podredumbre el uno al otro, cada uno diría lo que tiene para decir. Cerraría diciendo, Rosita, hace muchos años tuve posibilidad de estar, alguna vez conté esto, en una misa en Harlem, y en esas comunidades y en ese credo, las personas se confiesan, como en otros credos, pero se ponen de pie. Y erguidos dicen esto, yo engañé a mi esposa, por ejemplo, yo cobré de más, yo me llevé tal cosa de mi trabajo. Y toda su comunidad lo mira, pero lo mira con respeto, porque está tomando, haciéndose cargo. Me encantaría el fenómeno increíble de que se hiciera cargo, que se hiciera cargo cada uno, y que toda la letra que iba de enrostrarle al otro, quedó desarmada porque a confesión de parte. Eso sería maravilloso, mágico, casi imposible. Y por último, 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 lo juro, me quedé pensando en tantos momentos del país, en que como terapeuta acompañé a familias, sobre todo a mamás, en que los hijos, la única salida es Ezeiza, se decía, ¿no? Ezeiza es el aeropuerto de aquí, el aeropuerto internacional. Entonces, las madres le decían a los hijos, tomo madres pero podrían ser padres, no te vayas, no te vayas, ya me voy a encontrar, no te vayas, no te vayas. Entonces, esto era, es ayudar a esa familia y al hijo poder irse porque no tiene posibilidad acá. Si esto es dramático, Rosita, en este momento lo que veo es las madres diciéndoles por internet, por mensajes, y me conmueve decirlo, no vuelvas, no vuelvas, votás por allá pero no vuelvas. Y eso es tremendo, Rosita. Lo otro es espantoso, pero esto es tremendo. Y nada, yo quisiera, en mi pedido a Papá Noel y a los Reyes Magos, esas dos cosas. Esas dos cosas, voy a hacer la cartita. Esto, Rosita, ¿redondeás vos? Sí, no es fácil redondear, pero vivimos una época difícil. Creo que nadie escapa de esta generalidad, nadie, absolutamente nadie. Entonces, lo único que queda es quitarnos la venda de los ojos y hacernos cargo de la responsabilidad. Totalmente, totalmente, y respetar que el otro tomó a la mujer otra opción, pero lo hizo desde la misma actitud, ojalá. Así que bueno. O sea, convicción acá, discernimiento y convicción. Exactamente, y dignidad, dignidad, dignidad. Gracias, Rosita, querida. Puedes recordar una cosa, pero vos tenés que recordar otra. No sé en qué tiempo comienzan los cursos de... El curso sobre buen morir empezó ayer, pero hay tiempo para sumarse hasta el viernes. Es acompañar en el buen morir para voluntarios, familiares, profesionales. Y voy a estar dando un último taller para la Fundación Vivir Agradecidos. Creo que es el 24 de noviembre. Fíjense, por favor, si tienen ganas, en el calendario de viviragradecidos.org Y ahí voy a estar dando un taller acerca del afecto hacia sí mismo. El cuidado de sí. O sea, prácticas de autocuidado. Si quienes tienen ganas, por ahí me encuentran. Listo. Y ahora sí, recordarles que aquellos que quieran proponer algún tema, se pueden comunicar a más 54 9 23 23 52 64 97. Y hacer hincapié en la brevedad. Sí, sí. Brevedad. Porque todos quieren, de alguna forma, participar. Y si todos quieren participar, debemos ocupar el espacio que nos corresponde. Exactamente. En todos los ámbitos posibles. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias, Rosita. Gracias a quienes están en vivo en Instagram. A los que recién se sumaron. Y a todos, esperen un ratito que el video se sube y va a ser un gusto. Luego yo leo todo y contesto todo. Así que con amabilidad y poniendo el corazón, exprésense allí. Será un gusto poder sentirnos en comunidad. Eso es muy valioso. Y el equipo de trabajo que acompaña en el Centro Transpersonal y en la edición de este material. Mario Luis Gau, él hace mágica con el sonido de aquí. Y Dante Rodríguez Ragazzín, lo sube a YouTube. Esto queda ya subido en Instagram. Y lo sube a Spotify, donde hay 500 columnas para... 500, 500, ¿eh? 500 columnas para escucharnos. Algunos se han enviciado en escucharnos. Lo lamentamos porque se duermen escuchando. Bueno, eso es algo cariñoso también. Suen con vos, Virginia. Con nosotras, a lo mejor, ojalá, ojalá que sea bueno eso. Bueno, gracias. Cariños a todos, hasta la próxima. Hasta pronto.